¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Demon's Souls y creo que este va a ser el último episodio, creo, a menos que siga algo después del, del, ¿cómo se llamaba? El, el antiguo, el antiguo. Ok, si recuerdan, el episodio anterior, vimos para acá, matamos al viejo rey Alant y se abrió esto de aquí, cayó una espada de ahí arriba. Oh, está de cabeza. No estaba de cabeza eso, sí. Bueno, el caso es que cayó una espada y se abrió aquí este agujero y la dama de negro nos jaló hacia el agujero. No sé si me vaya a caer, morir si me voy por ahí. Mejor, vamos directo para allá. Vimos, vimos la cinemática y todo. Así que, no creo que salga de nuevo. Pues ahora, tenemos que entrar ahí. La verdad no sé qué, yo supongo que vamos a pelear o algo así, va a haber como un jefe final. No lo sé. Tenemos que hablar con ella. Ok. Sígueme, pero no se mueve. Ok, vamos a entrar. ¿Había, había niebla, no? Creo que había niebla. Bueno, no importa, vamos a entrar. ¿No tenemos lámpara? No se ve nada. Ah, ok, 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 ok. No veo nada. Bueno, solo las ramas cuando llegamos ahí, pero... Más para el fondo no se ve nada. Me asustó. ¿Eres la luzca de las eternas almas demoníacas, o acaso el fundamental te impide ver la realidad? Sea cual sea tu decisión, eres nuestra primera visita. Te damos la bienvenida. Ok. O sea que nadie había venido para acá. Ok, niebla. Vamos a entrar. A la niebla, vamos a entrar a la niebla. Rey Alan, ok. Rey Alan. Ah, es una cosa rara. Quitamos más o menos. Veneno para acabar con otro. Se mueve muy lento. El tiempo se alimentará de nuestras almas. Y contrafín a esta tragedia. No se puede mover rápido. Este no es viejo rey. Este es rey. Supongo que son dos diferentes. Ah, está fácil. A ver, tenemos un ataque pasado de lanza. O ha de quitar un chorro. Ah, trae una espada o algo. Un pico ahí en... Parece una espada. Ok, pues supongo que va a morir. A menos que se transforme en algo ahorita. Nadie desea continuar. ¿A qué se refiere? Oh. Quitar espada. Marca del alma. Está bastante. Tiene daño mágico y todo. Vamos a equipar. Tiene daño. Ok, está más pesada. Mucho más. Bueno, la vamos a usar. Vamos a... Oh. ¿Qué sigue? Ok. Matademonios. Volvamos a la superficie. Oh, eso era todo. El nexo ya no te retendrá. Ey, somos libres. ¿Y ella dónde va? Sosegaré al antiguo para que vuelva su letalgo. Ok. Pues bueno, eso significa que... Ah, caray, pero estamos encerrados. Vamos, supongo que tengo que hablar, ¿no? Me doy las gracias. Me da las gracias. Después de tanto, finalmente, pude cumplir mi tarea. Ok. Dice que volvamos, ¿no? Salir de la niebla. Uh-oh. El antiguo, junto con la dama, fueron arrastrados hacia la niebla adormecedora. Voletaria finalmente se libró de los demonios. Ok, no vamos a pelear. Pese a que íbamos a pelear con nuestra alia. Las almas perdidas en el caos jamás se volvieron a recuperar. Y ahora queda un monumental para mantener unido el tejido de este mundo tan valiente. Un monumental. Una nueva alma valiente con un poder inimaginable. Yo. Si ya se acabó el juego, ¿para qué quiero una espada, no? Créditos. Ok, vamos a... Brincaron los créditos. Alma demoníaca de la dama de negro. Ok. Ok. Alma de los perdidos, arrebatada de sus portadores. Concede la fuerza necesaria para que el mundo pueda sanar. Alma de los perdidos, arrebatada de sus portadores. Concede la fuerza necesaria para que el mundo pueda sanar. Y así el mundo pueda sanar. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Aunque no es posible salir de él, las cinco archipiedras podrán guiarte hacia las zonas del exterior. Ok, esto ya es... Aparte, ¿no? Esto ya no es... Volví a empezar el juego, ¿no? Supongo. Pero no la veo. ¿Dónde está? Tengo... O sea, me volvieron a aventar al juego. Supongo. Ajá. Todavía no se puede. Sellada. O no me acuerdo que estuviera sellada. De hecho, no veo la dama de negro. Sellada. Sellada. ¿O no hay dama de negro? Ya vi. Pues ahorita salió, pero no la veo dónde está. Supongo que tengo que entrar aquí, ¿no? Ok. Reinicia el juego, supongo. ¿Será más difícil? No lo sé. Lo que quería era... Reinicio el juego, pero tenemos todo lo que teníamos. Preparar todo. Mejorar arma. Ah, no puedo mejorarla. Espera. Regresa con vida. No puedo mejorar... Marca del alma. No se puede mejorar. Ok. Luego que me voy a quedar... Bueno, voy a... Nomás la quiero calar. Vamos a... Vamos aquí. Nomás para calar rápido. No vamos a... No vamos a volver a jugar el... El juego. Completo, pero... Vamos a... Brincarnos eso. ¿Dónde están los... ¿Dónde están los...? Wow. Ok. Están más fuertes porque... Sí, supongo que es un... Se supone... A lo mejor yo creo que es el juego más difícil, ¿no? Regresan al juego, pero más difícil. Es lo que quiero pensar. Porque... Ok. Vamos a cambiar a... A Luchigatana. Y a ver qué tanto daño les hago. No, es la misma. Creo que es la misma. Creo que sí. Creo que es la misma. No estoy seguro. Creo que sí. Ok. Es la misma, creo. Solo nos regresamos al juego. No sé si... No siento que sea más... Más difícil. O tal vez... Tal vez sí lo sea, pero... ¿Quién sabe? Ah, ok. Pues ahí está. Vamos a regresar al nexo. Hasta ahí va a quedar. No creo que la continúe. Al menos no la serie. Tal vez luego lo juegue un rato. No lo sé. Por lo pronto, ahí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado. Dejen su like si fue así. Suscríbanse si no se han suscrito. Y... Sus comentarios ahí abajo. Y yo los veo... En el próximo video. Hasta luego. No.